Hola, vamos a hacer una campaña de contenidos, una nueva campaña que en lugar de hacerla en la red de búsqueda, la vamos a hacer en la red de contenidos. Esto significa que esta campaña que vamos a hacer ahora no saldrá en el buscador Google sino que aparecerá en distintas páginas disponibles en la red de internet que Google las tiene disponibles para enchufar sus anuncios. De hecho son las páginas que han abierto una cuenta AdSense para hospedar anuncios. Entonces vamos a hacer una campaña que va a aparecer en páginas web, no en el buscador Google. Este tipo de campaña se llama campaña de contenido o campaña en la red de display. Entonces vamos a aprovechar la campaña que hemos hecho para hacer el mismo redactado de anuncio y vamos a utilizar también las mismas palabras clave. Por lo tanto el primer paso será acceder a AdWords y abrir mi campaña, la campaña que hicimos, que has hecho la semana pasada. Para ello voy a campañas aquí, luego todas las campañas online, luego pulso aquí la pestaña campañas, aquí en los días le pongo últimos 14 días, ir, y luego aquí le pongo el filtro para que me muestre MBUSO 2013. Vale, con estos cuatro pasos consigo que me muestre las campañas de la asignatura que están funcionando en este momento. Vale. Vamos a suponer que yo soy Ana Gracia. Y voy a hacer una campaña de contenidos a partir de esta campaña que ya está detenida, que tiene este anuncio. TvSpoiler, alert, y tiene estas palabras clave. Entonces yo lo dejo aquí abierto para ir rápido luego, para dar de alta esta segunda campaña de contenidos. Vale. Entonces, acto seguido lo que hago es abrir una nueva pestaña con una nueva ventana, doy lo mismo, y entro en AdWords. Vale. Entonces, aquí en AdWords, esta segunda campaña, ventana, perdón, lo que vamos a hacer va a ser dar de alta la campaña de contenidos. Entonces, confirmo que estoy pestaña y menú campañas, y pestaña campañas, esto es importante. Y entonces me aparece aquí el botón nueva campaña. Vale. Despliego, le digo, solo para la red de búsqueda. Recordar que la semana pasada pusimos solo para... Ay, perdón. Tenemos que decir solo para la red de display. La semana pasada le pusimos solo para la red de búsqueda. Ahora le vamos a poner solo la red de display. Vale. Y con eso ya vamos a empezar a hacer la configuración de la campaña. Vale. Entonces, nombre. Le ponemos igualmente nombre, apellido, y luego un 2, que es la segunda campaña que estamos haciendo. Vale. Solo la red de display, ya nos lo pone aquí. Vale. Y le vamos a dejar todo por defecto. Las ubicaciones, si tienes que hacer alguna modificación, las hacéis. Igual que el tema de los idiomas. Entonces, oferta y presupuesto. Presupuesto igualmente 3 euros al día. Vale. Todo lo demás lo dejamos por defecto. Y hacemos guardar y continuar. Vale. Me dice que ya existe una campaña con este nombre. Entonces le pongo 22. Vale. Seguimos. La segunda pantalla de alta de esta campaña Grupo de anuncios. Le dejamos el nombre tal cual. Y oferta predeterminada le vamos a poner 0,4. En la campaña de búsqueda anterior, de la semana pasada, pusimos 0,8. Aquí ponemos 0,4. Y la orientación de los anuncios vamos a hacer por palabras clave. ¿Esto qué significa? Significa que los anuncios aparecerán en aquellas páginas en el texto de las que hayas páginas que el texto que en el texto tengan mis palabras clave. De manera que el anuncio encajará con los contenidos de la página. ¿De acuerdo? Esta es la... Se puede hacer de otras maneras pero la más fácil y la más directa es intentar encajar los anuncios en función del texto de las páginas y que ese texto coincida con mis palabras clave. Bien. Entonces es ahora cuando cambio de pestaña, me voy a la campaña que tenía hecha, me voy a las palabras clave y lo que hago es pues copiar y pegar estas palabras clave en este apartado de la nueva campaña. Vamos a poner las mismas palabras clave porque de esta manera vamos a poder comparar las dos tipos de campañas utilizando pues la misma palabra clave, las mismas palabras clave y las mismas... incluso el mismo redactado del anuncio. Bien. Ya tengo todas las palabras clave puestas aquí. Y dice... Aquí me da la posibilidad de buscar palabras clave relacionadas. Y aquí tenemos las que me sugiere él que son muy parecidas a las que tenía yo. Y las voy... las voy entrando... Aquí en realidad cuantas más pongamos siempre y cuantos sean adecuadas mejor. Estas palabras clave que me sugiere son... Series online gratis. Esta no la voy a poner. Vale. Ya tengo hasta 19 palabras clave seleccionadas. Vale. Limitar más la orientación. Aquí no voy a usarla, esta opción. Le digo guardar y continuar. El siguiente paso será dar de alta el anuncio. Vale. Aquí tenemos la posibilidad de dar de alta... tres tipos de anuncios. Un anuncio de texto que sea el que haremos. Pero luego hay la posibilidad de dar de alta anuncios gráficos. ¿Ve? lo que nos interesa es hacer un anuncio gráfico. Y vamos igualmente aprovechar lo que hicimos la semana pasada con el anuncio. Aquí lo abro para poder copiar y pegar. y lo que hago es copiar y pegar la anuncio. aquí hay una observación a hacer que es que en realidad hay un tipo de campaña que puedes hacerla de manera que tengas red de buscador y red de display al mismo tiempo en la misma campaña. Entonces aprovecha el mismo redactado del anuncio, aprovecha las mismas palabras clave y mezcla las dos tipos de campañas en una de sola. Yo no soy partidario en hacer este tipo de campañas mezclando las dos vías porque luego es difícil separar los datos de un tipo de campaña y del otro. ¿De acuerdo? Por eso hacemos dos campañas distintas completamente independientes para poder tener control sobre los datos y saber exactamente qué viene de un lado y qué viene del otro. Vale. Hacemos un solo anuncio y de texto y lo guardamos. Vale. Y luego le vuelvo a decir guardar anuncios. Y ya hemos llegado al final. Vale. Fijaros que aquí pues me informa oferta predeterminada 0,4 solo red de display y me pone en proceso de revisión y aquí tenemos el anuncio. Vale. Vale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.